Que Dios te bendiga. Gracias por conectarte al devocional de este día. La cita donde leeremos en el día de hoy es en Romanos 15, 13. Y dice, Que el Señor de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebocen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. En este pasaje que leemos, vemos una oración de un líder para su iglesia, para sus discípulos. En su oración, él pide que Dios los llene de esperanza. Esa esperanza es la que nos produce el gozo, la que nos produce la paz e incrementa nuestra fe. En estos tiempos, más que nunca, estamos necesitando de esa palabra de esperanza, que nos alienta, que nos ayuda a seguir hacia adelante. Y esa palabra que nos hace crecer en toda fe, que es esa certeza de lo que esperamos que aún no tenemos. La fe es lo más importante que necesitamos. Sin fe es imposible vivir. Sin fe es imposible funcionar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es en esa fe que nos da a nosotros el gozo y nos da a nosotros la paz. El gozo es un sentimiento que va más allá de simplemente las circunstancias. El gozo es una paz, un shalom integral, internamente, profundamente. Esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y pido al Señor, así como Pablo pide en Romanos, que Dios a cada uno de los que nos oyen les llene de gozo, de paz, para que puedan rebosar en la esperanza que es por el poder del Espíritu Santo. A través del poder del Espíritu Santo tenemos la esperanza de que aún las cosas que no vemos, las cosas que esperamos, si confiamos pacientemente en el Señor, sabemos que lo podremos lograr. Que Dios hoy te abrace con todo su gozo, con toda su paz, que son las virtudes y esos frutos del Espíritu que nos ayudan a mantenernos en estos momentos. Así que ora conmigo en este momento. Señor Jesús, amado Dios, gracias porque es ese gozo y paz que nos ayudan a incrementar en nuestra fe. Es cada vez que vemos tu gozo en medio de las tribulaciones, la paz en medio de las circunstancias difíciles, que ese poder se perfecciona en nuestras vidas. Oramos, oh Dios, que nos sigas dando esa paz para estos tiempos, para cada día, para el día difícil. Y una vez más te decimos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. 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 Gracias.